Este primero de junio, por cuarto año consecutivo, el programa de empleo temporal Full Chamba será lanzado en zonas rurales de Cajamarca para generar, en el marco de la reactivación económica, empleo temporal esta vez para 2.680 personas. Así lo dio a conocer Liz Delgado, gerente de infraestructura. Y nuestro programa, en alusión al nombre Full Chamba, está generando 2.680 puestos de trabajo, todos en el sector rural. La funcionaria indicó que esta nueva propuesta laboral contemplará dos importantes componentes, la generación del empleo temporal y el mantenimiento preventivo. Aparte de cumplir con el mantenimiento preventivo, vamos a tener los trabajos de los mantenimientos de trochas, manuales, limpieza y conformación de cunetas, limpieza de canales, quebradas, alcantarillas, es un programa que es muy exitoso. Agregó que la intervención en la zona rural se coordina con los alcaldes de centros poblados y presidentes de las juntas vecinales, respectivamente. Asimismo, los trabajadores serán seleccionados de acuerdo a los criterios de personas en condiciones de vulnerabilidad y no haber tenido empleo en los últimos años. Son para personas indigentes, personas de escasos recursos que no han tenido empleos en los últimos seis meses. El reclutamiento se hace bajo un estándar del Ministerio de Trabajo, como hemos realizado también en alianza con el Ministerio de Trabajo, el Trabaja Perú. Los trabajadores, hombres y mujeres recibirán herramientas y equipos de bioseguridad para prevenir contagios de la COVID-19 durante sus jornadas de ocho horas diarias, percibiendo una remuneración aproximada de 40 soles por día. Bajo esos criterios se tiene contemplado nuestro programa Full Chamba, como indico que es en su cuarto año consecutivo, que lo venimos desarrollando cero accidentes con unas condiciones necesarias para esta población de que cuenten con su EPP, con sus implementos también para el tema de la pandemia y con sus herramientas menores para que realicen sus actividades. El programa Full Chamba estamos iniciando el primero de junio con un lanzamiento en la zona norte, en la zona sur, ya este que se estará coordinando ya con los centros poblados. Iniciamos indefectiblemente el primero de junio.